karol g manda poderoso mensaje sobre las fotografías junto a su ex anuel doble a karol g aseguró que nunca borraría las fotografías con su ex novio y explicó sus razones karol g y anuel doble a terminaron su noviazgo a mediados del 2021 sin embargo los fans de la pareja siguen estando al pendiente de sus actividades en redes sociales fans de la cantante aseguraban que había desarchivado las fotografías con su ex novio por lo que por lo que la colombiana respondió con un contundente mensaje mientras karol g decía que ella nunca iba a borrar su pasado la esposa de anuel doble a estaría confirmando su separación del cantante karol g y anuel doble a fueron una de las parejas más sólidas y queridas en el mundo del espectáculo hasta que su relación llegó a su fin a mediados del 2021 sin embargo al terminar amistosamente sus fans todavía siguen al pendiente de ellos por lo que se dieron cuenta que la colombiana desarchivó las fotografías con su ex en su cuenta de instagram bueno ya todo esto fue una seguidora quien a través de twitter compartió el hallazgo y declaró que se encontraba muy sorprendida debido a que su mayor modelo a seguir había vuelto a hacer públicas las fotografías con su ex pareja karol g nunca eliminó sus publicaciones con anuel sólo las archivo y las acaba de desarchivar bichota expresó debido al impacto digital que sus palabras tuvieron al intérprete de bichota aclaró que por el cariño que hubo y porque el pasado no se puede borrar siempre será públicas dichas imágenes mi reina con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia ni lo que vivió por eso siempre estuvieron y estarán ahí aseguró i